El cáncer son muchas enfermedades. Realmente lo que significa la palabra cáncer es el crecimiento desordenado de las células que llegan a superar a las células normales del sitio y entonces complican el funcionamiento del órgano donde están. Una vez eso se sale de control, pueden migrar a otros sitios, que es lo que denominamos popularmente metástasis. Existen más de 100 tipos de cáncer que van a depender del tipo de célula y de la localización. Hay algunas estrategias que pueden disminuir en algo los riesgos. Hacer ejercicio, la alimentación saludable. La alimentación saludable no es vivir en dietas, no es dejar de comer. La alimentación saludable es consumir de todos los grupos nutricionales en una proporción que nos permita estar sanos. No fumar. El no fumar impacta en todos los cánceres porque el cigarrillo, el tabaco, es un factor de riesgo que es casi común para todos. No exponernos a sustancias que pueden generar cáncer como el asbesto o como algunas otras sustancias que pueden ser generadoras de alteraciones y de cáncer. Si cumpliéramos esas tres cosas, no fumar, hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente y usáramos las herramientas de diagnóstico temprano, hacernos los exámenes de prevención rutinariamente, muy seguramente disminuiríamos no solamente el número de cánceres sino la mortalidad porque estaríamos diagnosticándolos más temprano y entonces podríamos hacer acciones concretas para esto. Hace muchos años cuando se decía la palabra cáncer era un sinónimo de muerte, realmente en este momento no. La ciencia ha permitido grandes avances en los diagnósticos y en los tratamientos y aún en los tratamientos con objetivo paliativo. Antes hablábamos de tres pilares en el manejo del cáncer, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. En este momento tenemos un cuarto pilar que es la inmunoterapia porque se encuentran entonces canales o señales comunes que pueden entonces bloquearse a través de medicamentos de inmunoterapia. Así que realmente sí hemos avanzado. El cáncer se considera en este momento una enfermedad crónica. O sea, yo puedo tener un diagnóstico de cáncer y ser superviviente de cáncer muchos años. Eso implica un compromiso de la persona que sufre la enfermedad, del cuerpo de salud y de la familia para lograr no solamente el cumplimiento de los tratamientos, sino el cumplimiento de los seguimientos para que realmente seamos supervivientes a largo plazo. Entonces las campañas encaminadas a yo soy y voy a ser generan entonces no solamente el conocimiento de la enfermedad sino mi responsabilidad frente a eso que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, incorporar todo eso que yo le digo a mis pacientes de hábitos de vida saludable en mi vida y también poder seguir educando a mis pacientes, a mi familia en que los estilos de vida saludable me pueden disminuir el riesgo. Gracias por ver el video.